En horas de la mañana falleció a sus 70 años de edad el reconocido cañero Mario Trigo Zorrado, quien padecía de una penosa enfermedad por la cual hoy partió al Reino de los Cielos. Trigo Zorrado se caracterizó por ser un hombre alegre, amigable, amante al deporte, buen hermano, buen padre. Muy duro, dos hermanos en dos años, dos años, mucho, mucho. Bueno, agradezco a ustedes esta solidaridad con la familia. Mario Trigo, deportista morir, amante del básquetbol, igual a mi hermano papi. Mario nunca lo jugó, pero fue muy dirigente del básquetbol. Tenía muchas cualidades, era muy sociable, le servía a la gente. Tengo palabras de expresar lo de mi hermano. Me hacen mucha falta, me hacen mucha falta los dos hermanos. Quedé yo solo, de hombre quedé yo solo. Sus exequias se llevarán a cabo el día de mañana a las 3 de la tarde en la Catedral de Santa Ana. Después subimos al parque, aquí al cementerio central, y agradecerles a ustedes de San Jorge, a la comunidad, que se han manifestado en solidaridad con la familia Trigo Zorrado. De parte del canal comunitario TV San Jorge, enviamos un mensaje de solidaridad a sus familiares y amigos, especialmente a su hermano Álvaro Trigos, quien es nuestro tesorero de la Junta Directiva. Paz en la tumba de Mario Trigo Zorrado.